Hola que tal, bienvenidos a otro tutorial de Legend of Grimrock Bueno, en este tutorial vamos a añadir ya algún que otro enemigo, algún monstruo Para que nuestro jugador pues ya empiece a tener que luchar Para añadir monstruos nos vamos a aquí... Bueno, podríamos buscar un monstruo por aquí No sé, por ejemplo, yo que sé, un ogro De acuerdo Pero bueno, de momento pues para ver un poco todos los monstruos que hay Vamos a ir a Show y en este triángulo seleccionamos Monsters Y así pues vemos todos los diferentes tipos de monstruos que podemos poner en el juego De acuerdo, estos son los monstruos que ya vienen en el juego de Legend of Grimrock Vamos a empezar por un monstruo facilito, de acuerdo Este es el principio del juego, no es cuestión de poner a nuestros jugadores ya luchando contra los monstruos más poderosos He clicado en Snail, que es un enemigo de los más fáciles de eliminar Y fijaros, cuando voy pasando nuevamente se me adapta la orientación Y voy a ponerlo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí Y lo pongo de esta manera De esta manera, la punta, esta punta de aquí más estrecha indica la cabeza De acuerdo, la cabeza hacia donde esté orientado el monstruo Por lo tanto, si yo voy a apretar la Y aquí Para que salga en dirección hacia arriba Tal como estoy orientado, mi caracol lo encontraré justo mirando hacia mí De acuerdo, la idea es que cuando yo salga de la habitación que teníamos Pues me encuentre este caracol Vamos a verlo Si camino, efectivamente, ahí está Bueno, más opciones Tenemos varias opciones Voy a clicar en el caracol Hay un par de opciones Bueno, varias opciones La primera es, bueno, por supuesto, la orientación Como siempre, fijaros A medida que voy tomando los cuadrados de orientación La orientación, la parte estrecha se me va cambiando De acuerdo Y otra cosa interesante es el IState Que por defecto es Default Cuando lo arrastramos Puede ser o Default o Guard Si seleccionamos Guard Lo que hace es que se queda quieto Y no se mueve en absoluto Voy a poner otro Voy a dejar este como estaba Voy a poner otro Snail Voy a poner uno por aquí Por ejemplo, así, orientado hacia arriba Y vamos a poner la previsualización Fijaros en este caracol de aquí Fijaros que va desplazándose de un lado hacia el otro Hace aquí Y bueno Y si, ahora vuelve y sigue explorando Lo quedo un poco aleatoriamente De acuerdo Ese es el comportamiento predeterminado Cuando arrastramos un monstruo Si lo cambiamos a Guard La segunda opción Vuelvo a pulsar Y fijaros que ahora no se mueve Se queda aquí quieto Y dependiendo de qué es lo que queramos hacer Pues bueno Nos interesará que esté quieto O no De acuerdo Esto que lo tengáis en cuenta Bueno Vamos a volver a poner este como estaba Voy a orientarlo Hacia la derecha De acuerdo La punta estrecha Está orientada hacia acá Y vamos a ponerlo Por defecto Que vaya dando vueltas Y luego pues Bueno Vamos a seleccionar el nivel del monstruo Repito Al principio de nuestro nivel Tampoco es cuestión de poner Unos monstruos muy difíciles Para nuestros Nuestros héroes De acuerdo Pues de momento lo vamos a dejar aquí Vamos a Testear este juego A ver qué tal Bueno Recordemos que tenemos que abrir aquí Y bueno A darle Igual Por el momento como estoy testeando Unos cuantos Atajos de teclado Que podemos utilizar Es K Para eliminar enemigos Por ejemplo Estoy enfrente de este monstruo Pulso la tecla K Y me lo cargo directamente Esto me sirve para testear Si quiero ir rápido Vamos a seguir avanzando Abro esta puerta Y ahí está el otro Esperándome Uy Vamos a ver Si me lo puedo cargar Vale Y no pierdo más tiempo K para eliminarlo Kill Y bueno Y bueno Y lo demás Pues funciona Como teníamos antes Puso aquí Abro Y esto está Completamente vacío Bueno En el siguiente tutorial Vamos a añadir Algunos elementos interesantes A esta habitación ¿De acuerdo? Pues venga Nos vemos en el siguiente tutorial Apa Papeu Tудo ¿De acuerdo? Teníamos